Está como yo. Es lo que hay. Digo, y sobre todo para que funcionen las alertas y todo, porque podría hacerlo con el puro Xbox y jala mucho mejor. Se ve mucho más chido. Juan es un sonso, nos hubiera dejado el lurk. Bueno, soy peor yo. Nah, hombre, estamos como las mismas. Come calzón. Tú me echas agua, también come calzón. Come calzón. Ay, no traigo sombrero. No, a mí también me lo quitaron los cazadores. Me gustan mucho mi sombrero Teal, man. Es mucho sababuá. ¿Y cómo te sentiste en stream, Alan? Es un oso, ¿eh? Sí. Maldichón. Es que se pone así como medio pesadito. No es muy pesado, Wazwaz. ¿El clima? No, aquí no jala el clima. Pero recuerden que tienen una suscripción gratis con Amazon Prime. No, que cómo te habías sentido en el stream, en tu segundo stream, jugando Fortnite. Fortnite. Es muy chistoso porque de pronto aparecieron todos. Apareció Ariés, le apareció Kinkich, apareció Javi. Y es como bolas. Es que no habían jugado Fortnite antes. Está abajo, ¿verdad? No, está arriba. ¿No está arriba? Está arriba. Pues aquí no lo veo. Sí, mira, está acá arriba. Bueno, aquí está la vista. Está ahí un sujeto en un charco de sangre. Ah, sí, aquí estaba. Y yo de, ¿what? O sea, como que mis streamers repentinos cambian la fórmula. Porque nadie se los espera ahí y ya llegan. Sí, la neta, eso está cagado. Y está súper chido. Está padre como ese cambio de ritmo. Porque además ha estado llegando gente rata. Aquí hay algo. Ah, es una carta. Mira, él y la patrocina Pepto Pichimol. Supongo que yo ya la agarré porque no la tengo. No parece. Él era de bastos. Ay, si no ya vamos a empezar. Ahí está, lo checamos. Ay, ¿qué traemos ahí atrás? Es un punto rojo. Esa camionna que no es el primer que esperaba. Pero ya se mejoraron un rego y monte. ¿Quién sabe? Y ahora hay que buscarlo, ¿verdad? Bueno, hay que buscar la pista. Sí, con el... Ay, hola... Con los binoculares. Ay, no, esos todavía no los tengo. Por aquí está, ¿verdad? Ah, aquí hay algo. Sí. Ay, un venadito rasgoñado. Se les está tupiendo ahí la... No, este no es. No, no, está hecho ahí un... No, no, vean. Está bien peor. Ese pertenece a uno de los cazadores. O sea, no tiene nada que ver con el oso. Se les está tupiendo. Acá hay otra. La uni. Mucha tarea. Esta... Es... Esa sí, ¿no? Ah, sí. Aquí sí estuvo. Es una popolla. Ay, sí. La tocaste como en... Jurassic Park. Para saber si estaba calientita. Ay, está gruñendo. Esa era un cerdito. No, pues dice que sí pertenece, pero necesitamos... Conseguir otra pista aquí mismo. Sí. Porque no nos puso el signo de interrogación. Sí, cierto. ¿Y no te salió un rastro dorado? No, ¿verdad? No, no ha salido. A ver, deja agarrar los finoculares. Estaba fresca. Sí. El osito hizo aguadito. Era como otro oso, al parecer. Porque esto no comen los osos dorados. No dejan... Cabal y salvaje. No dejan granizado. Ah, creo que lo veo. Esto así acá. Nesquik. Ay, se me tocó un cereal. Nesquik con leche. Ahorita que tengo bien harta calor. Estaría bien a todo, ¿verdad? El ser. Ay, algo brillaba hacia acá. Ya no lo vi. Ah, aquí está. Aquí anda. Aquí. Aquí está. Aquí está. Ah, bueno. Es un cuerpo. Ay, no. Es el cuerpo del delito. Es un cazador. Ah, pues me olvida que tú sí le sabes. Sobre lo que tú eres de las ciencias, por entes. Eso sería el Chocomilk. ¿Faltan más pistas? No lo puedo creer. Una pista, una pista. Ay, son mil. Me falta elaborar los objetos. Chale. Aquí ya no veo que brille nada. Entonces, a lo mejor es allá arriba, ¿no? En la montañita. A ver, de aquí. Entonces, esta casita. Tampoco veo nada. La ardilleta reticulada, ayúdame. Se anda un ardilleta. Ya hay. No manches. Este siempre ha sido. Bueno, ha siempre sido. La otra vez que la hicimos. También fue un relajo. Encontrar al buen negocio. Ay, ay, ay. Ay, encontré otra pista. Esta pista, esta pista, esta pista. Ay, no. Es un caballo. Ay, sí, era la que nos... Ah, muy bien. Ya la encontraste. Ya encontraste la buena. Méndigo, eso va dejando un rastro de muerte. Nos señalan hacia acá. Hacia la... Si buscas inspiración, sí que a Twitch, muchachón. Ay, se me parece el rastro. Ah, no, que tal. No, 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 no. Pone shoutout. Tadam, por favor. Es otra zona de inspección, ¿verdad? Con Ness, ¿no? Gracias. Si tú presionas B arriba, los personajes todos lanzan un movimiento distintivo o especial. ¿Qué es lo que es Ness? Lanza un rayo, ¿no? Nunca supe qué es lo que gritaba. Pero lanza un rayo que tú puedes... Excelente, que yo no he visto. No he visto, no he visto. Ay, qué costalazo, Medi. Ay, creo que ya lo vi. Ah, no, ese es un zorro. Es un zorro. Un zorro rojo americano. Chédalo. Sí, quieto. No sé qué es eso de las utilidades. ¿Qué cosa de las utilidades? ¿Cuáles utilidades? ¿Dónde? ¿Quién? Ah, las utilidades. Oye, lo que... Lo que les dan cada año también, ¿no? Ah, sí, ¿te refieres al pago de utilidades? Sí. Todas las empresas a final de año generan utilidades que tienen que ser repartidas entre los trabajadores. Ay, me salió un lugar de pala. ¡Órale! Ah, trabajo, chamba y eso. Sí, las empresas al final del año, entre lo que estuvieron deduciendo de impuestos... Un pasador de metal. Un pasador de metal. Aquí, ¿dónde estoy? Ay, ahí está bien lejos. No, ya está bien lejos, pero hay muy... Entonces, al final del año se contabiliza... Y de ingresos anuales hay un concepto, un rubro que se llama utilidades. Las empresas generan utilidades por el esfuerzo y el trabajo de sus empleados. Y, entonces, todo eso se tiene que repartir entre sus empleados. Y es un dinerito extra, aparte de su sueldo, el salario y así. ¿Aquí? Ah, sí, ya había el que aquí en la cajita. Como alguien batallando aquí. Ay, no me pareció nada, ya es. Creo que otra vez nos vamos a batallar. El rode con la blanca. Ha escuchado como un señor gritando. Como peleando con alguien. Y sí, muchas empresas... Ah, aquí está. Se niegan a pagar las utilidades porque es dinero sobrante, entre comillas. Que son ganancias. Pero justo para que no estén enriqueciendo con el trabajo de los otros, se les reparte y se le llaman utilidades y se reparte con los trabajadores. Entonces, está súper cool. Sí, las vienen entregando por ahí de marzo, abril. De hecho, si ya se tardaron, ¿no? No, es que pueden, sí, de hecho, hay quienes se pasan de roca. Porque luego también tienen que pagar la anual y, pues, de ahí sacan sus impuestos anuales y de ahí pagan y luego por eso me tienen el dinero. Por burros. ¡Ay, no, no! ¡Ah, se cayó! La pista estaba aquí. Es que aquí está la pista. Me quitaron el piso. las casas ya que espera ahí no se hacen falta más pistas el cuerpo de una meta el clínico en la región es por el clip no te apures con que esté ahí en más o menos luego ya lo editamos ni sé si le atiné al clip así ya vi que subiste a youtube el del otro día que también me correte el caimán y para que le queden y tengo que aplicarme con eso del contenido y me iba a poner a grabar otras cosas pero cuando dijo entrarle y por dentro y ahorita ya se fue y lo malo es que ahora ya se fue y yo me quedé sin hacer en lo que yo iba a hacer exactamente así están así están sobre todo juan y paco de mayo me echa no veo nada al oso a lo mejor está que no veo nada puedes ir a ver el juan oso veo algo aquí otra pista y se me se me olvida como marcar las de las marquitas de donde ocurren cosas chistosas o cosas que quiero que queden un clip para luego hacerlas y tengo que chutarme todo el screen otra vez y a veces está padre pero también de pronto hay un perrito mordisqueado y hay streams como de cuatro horas no mancha ese que es cual comando alan el de marcador le pones la acción de comando y marker en inglés obviamente junto y si jala está súper chido porque ya cuando aparece te metes al twitch justamente a las marquitas está súper chido y de este es súper más rápido el de la mentum del otro día hasta aquí abajo ay no pobrecito está tirado aquí hay otro ajá ándale cazador más que marcar un clip te da un nomás un un indicador de tiempo uy para dónde era el para allá para nada más en la línea de tiempo completa del del clip que bueno del clip de todo el stream que queda para que justamente tú hagas los recortes entonces justo te dejo una marca así como de aquí pasó algo no hay y entonces ya sé que si puse ese creo que lo escucho algo algo chistoso ocurrió o iba o va a pasar si pones por ejemplo si ahorita tú le pones el comando le pongo un ejemplo marker nightbot me confirma que crea una marca al 8 mil 896 segundos de arrancado el stream que eso si lo divides entre 60 te va a dar el minuto y y ya no escucho y 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 todavía no pues es que ya se acabó la el mes lo tienen encerrado ya lo vi ay qué bueno que lo tengan encerrado dime de nuevo que cuando pones el comando marker por ejemplo y ves que está el comando night bot que es el que me hace la marcación y la confirmación dice marca creada al 8 mil 896 segundos entonces quiere decir que han pasado 8 mil 896 segundos del stream y ahí me va a dar una marca van a llegar los cazadores de rato ha dicho el cazador entonces cuando yo quiera editar para los hikes los highlights o los hit clips ahí fallé no llego yo ya sé dónde cortar para justo hacer el clip porque no he hecho el comando de hacer clip pero que también lo dan a los atajos de twitch pero me gusta más el comando marcador porque luego si ya con calma hago las por si hago el recorte de lo que quiero dejar por ejemplo ahí cuando yo no traigo el lancaster al comando clip no traigo el lancaster ok bueno ahorita yo le disparo es mejor que lo que se puede hacer no me pudo subir aquí déjalo corre ahí está ahí está mi cabeza va a asustarme por acá me bajo ahí se quedó dentro de la puerta ahí no ya salió ahí ahí viene ahí ya me mordió ahí ya me comió ahí se murió no manches corre un chorro mendigoso si corre bastante ahí viene ay no ya me vino a comer también a mí maldichón entonces por ejemplo en la hora que pusiste esa marca hey Javi recomiendanos una peliculicha este yo ya sé dónde está algo interesante para editar allá ya ay no ay no te quedes el Javi el Javi el Javi el Javi el Javi el Javi Gracias por ver el video.